La frantera colombia-venezolana han visto agravada su situación como consecuencia de la crisis política, económica e institucional que enfrenta Venezuela. Es doloroso presenciar las dificultades que atraviesan los ciudadanos de la autora pujante Nación a la que nos unen profundos lazos de hermandad a través de toda nuestra historia. La adaptación a esta situación externa no ha sido fácil. Por supuesto, ha requerido esfuerzos denodados por encontrar nuevas oportunidades, en buena medida apalancadas en los recursos naturales y en las apuestas productivas que ha identificado esta región. Los expertos han dado especial valor a la agenda elaborada por Norte de Santander para sortear la situación y la citan como ejemplo para otras zonas del país. El Centro de Liderazgo y Gestión quiere expresar su profunda admiración para ustedes, norte-santanderianos, por su preparación, su coraje y su presencia de ánimo, por su determinación y altivez para mirar hacia el futuro con tenacidad y con confianza en sus capacidades. El Centro de Liderazgo y Gestión creó el Sistema Expongestión, el cual es apoyado por todos los actores públicos y privados del Sistema Nacional de Competitividad. Expongestión es una plataforma que pretende trazar una dirección estratégica a través del diálogo y la difusión del conocimiento para la generación de acuerdos regionales y nacionales que impulsen el desarrollo productivo regional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!